Y de nuevo, con agua nueva, tropical, güey. Necesito que me escuches muchachita consentida. Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida. Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro. Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad. Quiero platicar, quiero recordar, esa bella cosa que envidiaban los demás. Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar. Esa era la promesa que le hice a tus papás. Que iba a esperar, que iba a respetar. Ese era el cariño que me daba sin parar. Hoy quiero cambiar. Necesito que me escuches muchachita consentida. Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida. Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro. Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad. Quiero platicar, quiero recordar, esa bella cosa que envidiaban los demás. Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar. Esa era la promesa que le hice a tus papás. Que iba a esperar, que iba a respetar. Ese era el cariño que me daba sin parar. Hoy quiero cambiar. Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad. Quiero platicar, quiero recordar, esa bella cosa que envidiaban los demás. Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar. Esa era la promesa que le hice a tus papás. Que iba a esperar, que iba a respetar. Esa era el cariño que me daba sin parar. Hoy quiero cambiar. ¡Eso bueno!